y bueno amigos pues el acuario si quedó la verdad es que pues ya está cristalino ahora si como pueden ver ya el filtro ya está jalando como pueden ver es que si funciona está cristalina el agua y pues ya nada más falta meter las espadas pero pues aún no voy por ellas pero como pueden ver ya quedó ya el agua está muy cristalina aquí metí gopis como pueden ver ahí andan y pues la verdad es que me gustó bastante como quedó ya con las plantitas pues se va a ver más bonito para tapar el filtro y pues le recomiendo este tipo de filtros la verdad es que si funciona como pueden ver yo tengo peces aquí tengo más tengo muchos peces bueno no tantos pero igual me mantiene el agua cristalina lo cual es es aceptable para ellos como pueden ver no hay ningún problema simplemente acomoden bien su material filtrante y pueden tener el agua cristalina en este tipo de acuarios y con este tipo de peces y este tamaño de acuario y pues nada nos vemos en un próximo vídeo